Música Bienvenidos chicos y chicas a Drinks of Alara Yo soy Jaime García, el cronoclismo Y quiero hablar con vosotros tomándome algo ¿Publicidad encubierta? No, no es encubierta porque sale tal cual Si me pagara Coca-Cola estaría yo aquí, sí, seguro Bienvenidos a un nuevo vídeo, me he puesto guapo para este vídeo de año nuevo Todavía, bueno, no es año nuevo, hace poco que entró el año nuevo Pero digamos que a efecto de vídeo es como el primer vídeo del año Y quiero que sea un poquito especial Quiero hablar con vosotros de las cartas más alucinantes de 2021 ¿Cuál es la definición de alucinante? Pues ahora lo veréis porque estas cartas son alucinantes No, ahora en serio Quiero hablar de cartas que nos produjeron un montón de hype Que cuando salieron se le vio un potencial en Commander brutal Algunas se consolidaron y otras quizás no llegaron a consolidarse tanto Pero todas en su momento flipamos con ellas Y estábamos deseándonos abrirnoslas en un sobre Porque decíamos que esta para Commander es buenísima Y creo que esa sensación es una de las más bonitas que recordar del 2021 A la hora de hacer un top de cartas Claro que está también esa posibilidad de las mejores cartas para Commander de 2021 Pero seguramente sería un top más aburrido Porque son cartas muy eficientes Quizás por coste de maná, por efecto y eso lo no Pues esta carta valiendo un maná con lo que hace Es buenísima pero es como quizás más técnico y aburrido Quería hacer un vídeo más emocionante Y creo que todas estas cartas son emocionantes Por el potencial que se le vio desde el principio Y por el hype que produjeron Antes de entrar en materia Agradecer a Itaca por el patrocinio Os dejo el código de este mes Para que podáis comprar cartitas en su web Con un porcentaje de descuento Y ayudando al canal Recordaros también que somos creadores en Altersleaps Que tenéis el enlace por supuesto en la descripción de los vídeos Que estamos muy activos en nuestro canal de Discord Y estamos también muy muy activos en nuestro Patreon Al que podéis uniros para apoyarnos directamente Muy buena decisión haceros Patreons Porque por el tipo de contenido que producimos A nosotros no nos ofrecen campañas de publicidad Nosotros no tenemos una gran Como decirlo Una gran proyección hacia un gran público Y tenemos muchísimos seguidores De forma que las marcas puedan darnos dinero Por enseñar un producto o algo así No funcionamos de esa manera Porque no podemos básicamente De manera que el Patreon es la mejor forma de ayudarnos Ya que nosotros casi no ganamos Digo casi por si en algún momento ha podido suceder O suceda en el futuro Pero no ganamos dinero directamente de publicidad O algo así Porque las marcas no se fijan en nosotros para nada Y ahora ya sí Sin más dilación Bueno También podéis darle like al vídeo Por favor Suscribiros Y compartir con vuestros amigos Eso también es importante Ahora ya sí que sí Me callo Y vamos a ver El top 10 de cartas alucinantes del 2021 La número 10 es Borinclex Monstrous Raider Es una criatura legendaria Pretor pirexiano Por 6 manás 6-6 Que arrolla y tiene prisa Y dice Si fueses a poner uno o más contadores Sobre un permanente o jugador Pon el doble de esa cantidad de contadores En ese permanente o jugador Y si un oponente fuese a poner contadores En un permanente o en un jugador Pone la mitad ¿Vale? ¿Qué pasó con Borinclex? Lo tenía todo para hypearnos De por sí Ya había una carta de Borinclex Voice of Hunger Que ya había tenido muy buena acogida en Commander Había sembrado el terror En muchas de nuestras mesas Y ver un segundo Borinclex Además legendario Creaba muchísimo hype Su efecto Además nos recordaba mucho A una carta super ultra mega popular En Commander Que es Doubling Season Y el hecho de poner cosas del doble Ese tipo de shenanigans En Commander se aprovecha mucho Y la gente empieza a fantasear Con lo cual este Borinclex Lo tenía todo A mayores Su versión Showcase O no sé si tiene un nombre todavía más especial En el cual Todo el texto de la carta Era con letras pirexianas Que fue alucinante Esta carta Creó en la comunidad Una expectación gigantesca Creo que no ha llegado a consolidarse Como un Como un staple como tal Porque El verde tiene acceso a Efectos La misma Doubling Season Vale un mana menos Pero también tiene efectos Como Parallel Leaves Como Otras cartas que además proliferan Incluso con Landfall Entonces bueno Ese coste 6 Le puede quizá lastrar un poco A la hora del efecto Que queremos que haga Pero En Mazos con Contadores Se sigue metiendo Es muy buena carta No es que haya decepcionado Pero para que no fue una auténtica revolución Y sea super mega poderoso Y la gente juega Borinclex Como comandante Sirve quizá un poco más de apoyo Para estas estrategias Buen apoyo Pero tampoco La leche Aún así Oye Buena aportación en Commander Para este 2021 El número 9 Va para Sword of Heart and Home Es un artefacto equipo Que baja por 3 Equipa por 2 La criatura equipada Obtiene más 2 más 2 Y protección contra verde Y contra blanco Además cuando la criatura equipada Haga daño de combate A un jugador Exilia hasta una criatura Que Bueno De tu propiedad Que dice Y luego busca en tu biblioteca Por una tierra básica Y luego pones ambas cartas En el campo de batalla Bajo tu control Luego baraja De nuevo estamos ante una carta Que bebía de la fama De cartas previas El ciclo No sé si se puede llamar así Porque la verdad es que son muchas Quizá más de 5 Y de 6 Que pueden ser Quizá Suele ser un ciclo El ciclo de espadas Es super popular En Commander Muchos mazos Lo juegan solo por los efectos Que tienen Ni siquiera tiene por qué ser Un mazo orientado A equipos Hay mazos que utilizan Las espadas Como cartas complementarias Y son muy populares En Commander Entonces El ver una espada Nueva Dio muchísimo hype Y la verdad es que ha respondido Bien Sus efectos Me gustan Y son útiles En Commander Permiten Bueno Lo de la tierra básica Pues bueno Oye Te ha buscado una tierra Pero el poder Blinkear una criatura Siempre está bien Y tiene su utilidad En muchísimos mazos Así que esta carta Se ha Pues como decirlo Se ha incorporado A nuestras vidas De forma De forma satisfactoria Pero la verdad es que Cuando se vio Los jugadores de Commander Estaban Super hypeados Claro que Ya en ese momento Porque esta carta Salió en Modern Horizons 2 No sabía ya exactamente Por qué estar hypeado Porque había un montón de cartas Que llamaban muchísimo La atención ¿Verdad? Pero creo que esta espada Tenía como un hueco especial En los jugadores De Commander En el número 8 Tenemos a Tergrid God of Fright Es una criatura legendaria Dios Por 5 manás 4-5 De fuerza resistencia Que dice Bueno Tiene amenaza Y luego Tiene una habilidad Que dice Cuando un oponente Sacrifica Un permanente Que no sea ficha O descarta Una carta de permanente Puedes poner esa carta Desde un cementerio En tu campo de batalla Bajo tu control Se le empezó a ver La utilidad Muy pronto Pero luego se ha consolidado Como uno de los comandantes Nuevos más terroríficos De este 2021 Quizá por ser Un pelín Bueno Voy a intentar No utilizar Ningún calificativo Sencillamente vamos a decir Que es muy poderosa Por el efecto Que puede Llegar a producir De que Toca mesa Y Produce El descarte De los oponentes Y todos los permanentes Que tenían En la mano Van al control Del jugador Que tiene a Tergrid Además Es un efecto De control Que no termina Cuando Tergrid Se va del campo De batalla O algo así Sino que ya Se lo queda para siempre Tergrid sin duda Fue un hype Muy intenso Que ha terminado Por consolidarse Y que sin duda Está en nuestras vidas Y nuestras mesas de juego De una forma ya Casi habitual El número 7 Va para Tiamat Es una criatura Legendaria Dios dragón Por 7 manás 7-7 que vuela Cuando Tiamat Entra al campo De batalla Si lo has jugado Busca en tu biblioteca Hasta 5 cartas De dragón Que no se llamen Tiamat Cada uno Con diferentes nombres Los revelas Los pones en tu mano Y luego Barajas Carta Super 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 hype Entre la comunidad Porque Era un comandante Para dragones De 5 colores Diferente a Ur Dragon Que era hasta ese momento La opción Más eficiente O más Sigue siendo la más eficiente Probablemente Pero Tiamat Ofrece una alternativa Para jugar dragones 5 colores Con un comandante Con muchísima personalidad Además salía En una de las colecciones Más queridas De 2021 Que ha sido La de aventuras En Forgotten Realms Y La verdad es que Mola Mucho Wizards lo sabía Porque creo que Tiamat Fue de las primeras cartas Mostradas De aventuras En Forgotten Realms Y sabía el efecto Que iba a producir Pero desde luego Nos alegramos todos De que Tiamat Haya sido impresa En 2021 Porque mola un montón Tuvo un hype Tremendo Y creo que Al final Si que se ha consolidado Y hay gente Que ha construido Su mazo De 5 dragones Con Tiamat Y estamos contentos Al menos yo Por ello El número 7 Va para Moraug Fury of Acon Es una criatura Legendaria Guerrero Minotauro Por 6 manás Un 6-6 Que dice Cada criatura Que controlas Obtiene más 1 Más 0 Por cada vez Que haya atacado Este turno Y tiene una habilidad De aterrizaje Que dice Siempre que una tierra Entre al campo de batalla Bajo tu control Si es tu fase principal Hay una fase de combate Adicional después De esta fase Al comienzo de ese combate Endereza todas las criaturas Que controlas Cuando salió esta carta Todos pensamos Que estaba Rotísima En el momento De leerla Pero luego Tuvieron que bajarnos De las nubes Para demostrarnos Que tal y como Estaba redactada Había Cortados de base Muchos combos Que pensábamos Que podrían funcionar Como por ejemplo Con Sword of the Animist Esos combos No funcionaban El aterrizaje Estaba condicionado A que fuese Tu fase principal Cuando la tierra Para entrar al juego De forma que no era Nada sencillo Hacer combos Infinito Con Moraug Si podías conseguir Varias fases De combate Adicionales Pero infinitas No Entonces Moraug resultó ser Una herramienta Útil Una herramienta Quizá también Como decirlo Algo que temer Una herramienta poderosa Para un deck De landfall Agresivo Pero no estaba Tan rotísimo Como pensábamos Ni era tan fácil Hacer un combo De ataques Infinitos Con él Así que Moraug Gran hype Y se quedó En herramienta útil Pero no fue La locura Que todos pensábamos Aún así en su momento Todos estábamos Súper emocionados Porque además La carta Mola un montón Con ese minotauro A punto de embestir Que está en una posición Como un jugador De rugby Antes de echar a correr Y mola un montón El número 5 Va para Virgi God of Storytelling Es una criatura Legendaria 3-3 Por 3 manás De la que Su habilidad Realmente relevante Es la primera Que dice Cuando juegues un hechizo Agrega rojo Hasta el final del turno You don't lose This mana As steps and phases end Conforme las fases Y los pasos Acaban No pierdes Ese mana Esto Fue más que suficiente Para que a todos Se nos hiciese la boca agua Pensando en las combinaciones Que podríamos hacer Con tormenta Y realmente esto Ha sido así Y Virgi Es una gran herramienta Para mazos Que ganan Mediante tormenta Porque conforme Juegas hechizo Te va agregando Mana Así que Virgi Bueno al principio Como todo Siempre se exagera Un poco Y no está Tan 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 Rotísima Como podría parecer Pero es una ayuda Súper súper buena Si necesita Jugar con tormenta Y la verdad es que Mola un montón Yo mismo estoy pensando En comprarme una No os digo más Porque Mola un montón Su versión Showcase Me tiene Enamoradísimo El número 4 Va para una carta Bien reciente Toxril El corrosivo Otro comandante Por aquí Por 7 manás Un 7-7 Una criatura legendaria Horror Babosa Que dice Al comienzo De cada paso final Pon un contador De fango Sobre cada criatura Que no controlas Luego Las criaturas Que no controlas Obtienen Menos 1 Menos 1 Menos 1 Por cada contador De fango Sobre ellas Siempre que una criatura Que no controlas Con un contador De fango Sobre ella Muera Crea una ficha De criatura Babosa negra 1-1 Y una habilidad Activada Pagando azul Y negro Y sacrificando Una babosa Roba una carta En cuanto fue Mostrada esta carta Nos llamó la atención A todos Bien para decir Que era muy buena Bien para decir Que era muy mala Bien para decir Que nos encantaba Que hubiese un comandante Babosa En Magic Y la verdad es que De alguna forma Nos consiguió atrapar A cualquiera Ya te gustara No te gustara Te resultara curiosa Te resultase super fea Super desagradable Consiguió la atención De toda la comunidad Y la verdad es que Cuando un comandante Consigue eso La gente Lo hace funcionar De la forma que sea Porque es verdad Que cuesta mucho maná Pero aún así Se han construido Mazos de CDH Con Toxril Por supuesto Se han construido También mazos De commander normal Commander casual Por así decirlo El que jugamos La mayoría de los mortales Este Toxril Fue un gran hype Y tuvo una gran expectación Y al final No me atrevo a decir A que la haya cumplido No la haya cumplido Pero desde luego Hemos hecho lo que Como comunidad Teníamos que hacer Que es Acogerla Y construir mazos Con ella Sencillamente O porque nos gustaba O porque nos parecía Super curioso Que fuese una babosa O porque la ilustración Estaba chula O por cualquier otro motivo Así que Toxril Ha cumplido Sin duda La expectativa Aunque solo sea Desde el corazón Eso sí Que se juegue en CDH Pues quiere decir Que realmente Era buena O al menos Útil El puesto número 3 Va para Mapa de Arqueomante Un artefacto Por 3 manás Uno de ellos Blanco Que dice Cuando el mapa de Arqueomante Entra al campo de batalla Busca en tu biblioteca Hasta 2 cartas de llanura básicas Muéstralas Ponlas en tu mano Y luego baraja Siempre que una tierra Entra al campo de batalla Bajo el control De un oponente Si ese jugador Controla más tierras que tú Puedes poner en el campo de batalla Una carta de tierra De tu mano Esta carta Tuvo un hype tremendo Pero hay que entenderlo Dentro de su contexto Era Rampeo real En blanco Y eso no sucede Ni siquiera todos los años Vale Hay que entender En el contexto Que esto fuese Una gran expectación Para la comunidad Luego creo que No es para tanto La carta en sí Es un camino maravilloso Para el color blanco Para rampear Pero Es el típico caso De que Si esta carta fuera verde Probablemente sería Mala Pero en blanco Es una carta Muy buena Si no tienes acceso Al color verde O a otra forma Super eficiente De rampeo Como se puede jugar Por ejemplo En CBH Este típico fast mana O en mazos Muy optimizados Que tienen la roca De mana Más rápida Entonces Arkeomancer's map Produjo mucha expectación Fue muy alucinante En el contexto De este vídeo Y la verdad Es que Mola mucho Tener acceso A esta carta En el color blanco Pero bueno Personalmente creo que no Tampoco es para tanto Dentro del color blanco Se agradece mucho Pero Lo típico Esta carta en blanco Es buena Pero en verde Probablemente No es tan buena Entonces bueno Hay que mirarla También con unos ojos críticos Y eso que a mi Me gusta que saquen Este tipo de cartas La número 2 Y nos estamos ya acercando Al número 1 De este ranking Es para Litoform Enjain No la voy a leer Os dejo a vosotros Que la leáis Porque me da Muchísima pereza Pero en cuanto La hayáis leído Entendréis lo que os digo Esta carta Era capaz de copiar Cualquier cosa Copiaba habilidades Copiaba Instantáneo Y conjuro Y copiaba Hechizos de permanente También Entonces Esta carta Estaba llamada A combar Parecía que combara Sola Parecía que Fuese capaz de Combar Solo con mirarla Y realmente Eso al final No fue Tan así De verdad que cuando Todos leímos la carta Parecía que se acababa El magic Porque esta carta Parecía que iba a estar Super super mega rotísima Y desde luego No es mala Es buena carta Pero para combar Necesita por supuesto Ella misma El hechizo O la habilidad Que va a copiar Una forma de Enderezar De nuevo El Litoform Enjain Y otra forma De agregar mana Para poder pagar La habilidad Del Litoform Enjain Entonces al final Se construyen combos Que al menos Tienen tres piezas Y commander Está lleno De ese tipo De combos Existiendo cartas Como bastón De dominación Que te pueden dar También la partida Con combinaciones De tres cartas Porque incorporar A tu mazo Un combo Con Litoform Enjain ¿Verdad? Era un poco El coste de oportunidad Litoform Enjain Pesar ser una buena Carta Y estar todos Alucinados Cuando se muestra Ha sufrido Un poco El típico Si algo funciona ¿Por qué cambiarlo? Si ya llevas combos De tres piezas En tu mazo ¿Por qué vas a cambiarlo De repente Para meter un combo Con Litoform Enjain? Pues bueno Creo que a la mayoría Nos ha pasado Un poco eso El número uno De carta Alucinante De este 2021 Es para Profesora Onix Esa Liliana Infiltrada En Strixhaven Como una profesora McGonagall En el mundo De Harry Potter No he dicho nada Es un planeswalker Por seis manás De la que basta Leer Su habilidad Estática De Magecraft Para entender La relevancia Dice Cuando juegas O copia Un hechizo De instantáneo O conjuro Cada oponente Pierde dos vidas Y tú Ganas dos vidas Rápidamente La comunidad Descubrió Que combaba Con una carta Antigua Llamada Chain of Smog Que te permitía Copiarla Todas las veces Que quisiera Y con lo cual La habilidad De la profesora Onix Se Strigereaba Un montón de veces Y mataba A todos los oponentes Automáticamente Y rápidamente Profesora Onix Se convirtió En una carta Super popular Todo el mundo La quería Todo el mundo Quería probar El combo nuevo Chain of Smog Subió de precio Super rápido Y se puso En un precio Prohibitivo Y a día de hoy Creo que Profesora Onix Sigue siendo Una carta Super alucinante Porque no deja De ser una combinación De dos cartas Que acaba la partida Y eso No es tan Tan común De manera que Profesora Onix Sigue En mi opinión Con el mismo Hype Que produjo Cuando fue Mostrada Y eso no es Nada fácil Porque normalmente Los jugadores Siempre hacemos Muchísimas Ensoñaciones Con las cartas Que se muestran Y luego quizá La realidad Siempre se queda En un punto intermedio Ni tan buena Como decían Los que amaban La carta Ni tan mala Como decían Los que odiaban La carta Pero Profesora Onix Creo que ha cumplido Exactamente Exactamente La expectativa Por suerte Para estar Un poco Balanceada Un poco Vale Seis manás Entonces bueno Tampoco es que entre Super rápido Al campo de batalla Pero bueno No deja de ser Un combo De dos cartas Que te pueden Ganar la partida Y negro Tiene acceso A los mejores Tutores del juego Así que Es normal Que Profesora Onix Sea El top Uno De carta Alucinante De este 2021 Bueno chicos Y hasta aquí Este top 10 De cartas Alucinantes De este 2021 Esas cartas Que nos produjeron Un efecto hype Inmediato En cuanto Las vimos Decidme por favor En los comentarios Si ha faltado alguna Cuáles serían para vosotros O algún top De 2021 Que os haga Especial ilusión Pues no sé Por si no se me ha ocurrido Y creo que Es una idea Fantástica Que tenemos que Hacerlo Y bueno Oye Todo puede verse No voy a repetir Las formas de ayudar al canal Porque ya las he dicho al principio Y si te has quedado Hasta el final del vídeo Yo creo que Estás totalmente concienciado Que te encanta Drinks of Valara Y sabes todas esas vías Pero si no te has acordado En todo el vídeo Dale al like Y deja un comentario Y comparte por favor Porque suscritos Seguro que ya estás Muchas gracias a todos Feliz año Aunque ya os felicité Por Instagram Y por el Discord A los que estáis por Discord Pero bueno Quiero desearos Un 2022 Fantástico Que nos traiga más Commander Que preserve el que ya hay Que es una afición Maravillosa Que nos une a todos No me canso De decirlo Y bueno Pues que vaya todo bien Para vosotros Para nosotros Para nuestras familias Nuestros seres queridos Y todos nuestros amigos Un saludo a todos Un abrazo Me despido Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!